Bueno, vamos a abrir este paquete de cartas de colección Grookey, una caja normal, tiene cuatro sobres La carta grande de Sacia y las tres promos, bueno en sí nada más la verde era promo, ¿verdad? la de Grookey Las de colección, estas no las voy a sacar ahorita, que se quede Ah, checa Mira, trae de diferentes No, sí vale la pena esto, ¿eh? ¿Sabes cuánto cuesta cada...? Uy, trae un Unbroken Trae un Evolution Un Unbroken Bones Cosmic, dos Cosmic, por cierto Cada sobre de estos está bien caro Y a mí me costó no tan caro, ¿verdad? Ahí trae el Grookey, que es para mi hijo Los voy a ir guardando Ok ¿Cuál quieres primero? ¿Cuál? El azul Con el dedo Ok Oye, nunca he abierto una de estas, ¿eh? Estas son viejas Sí, está bien Sí, pero hasta como te escribí Así pues Así ¿Por qué lo agarras así? Ya te agarramos nomás Ok Según El código Es que hacer Uno Dos Tres Cuatro Así Y esta es la energía Según Ponlo más arriba Así Como que encima Así ¿Eh? A ver, esta es la Esta Esta, esta es Esta es buena Muy buena La energía Bueno, esta la voy a separar porque es de las caritas Charmander Uy, ¿qué onda? ¿Ratata? No la separes tanto ¿Cómo? Porque no cabe No, pero no, no, no enfoques eso Solo enfoca la que estoy abriendo Charmilleon Triner Este se ve bueno Oye, son como que antiguas, ¿eh? Sí Son de Qué raro, ¿eh? Este ducto está feo, la verdad ¿Qué? Está bien Qué buena Es un match and break Es buenísima esta carta, ¿eh? Oye, está bien bonita No manches, qué padre Ok, ya está Entonces son tres nada más Ese ya lo tienes Pero lo tengo en otro dibujo Este es del año 2016 El que yo tengo es del 2020 Ok Primer sobre Vamos a abrir el Unbroken Bones Estoy emocionado Que no he abierto nunca cartas Que son de otro Son de otro Entonces Vemos que ahí viene una basurilla Vamos a hacer Uno Dos Tres Tres nada más ¿Tres? Sí Así Entonces la primera tiene que ser la energía Si no está aquí, está abajo Entonces tampoco son tres Bueno Bueno, no es gran cosa Sí A ver Liquitón Liquitón Si te fijas Ve nada más la diferencia entre esta y esta O sea, son Son como hechas estas Todo cambió de aquí a acá ¿Te das cuenta? Es diferente Pero bueno ¿Quién sabe por qué hagan ellos las cartas? Ya no se hacen esas cartas ¿Cuáles son más viejas? ¿Las que abriste primero? Sí, las que abriste primero Spritz Oh, está buena, ¿eh? War Turtle Raidon Está bonito Está bonito Frogadier ¿Cómo se llama ese tipo de cartas? Esa es Break Esta es una carta Break Muy difícil de encontrar hoy en día Porque Ya no Están como que de moda Aquí está la energía Que no entienden Entonces cómo funciona Un Dugon Esta es la Reflex Está bonita Está comiéndose un bonito pescado ¿Esa es cara? No, pero es Reflex Esta es la buena Vamos a ver Una Que sea algo bueno Bueno, creo que la Bueno, si se que hay algo bueno Es porque tú hiciste bien las cosas Que dijiste que eran tres en vez de cuatro No O sea, sí son cuatro Pero hace ratito sacaste cuatro Y no salió la energía Estos Estos cómics Va a salir algo bueno De alguno estos dos De estos sí salen cartas carísimas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué las diría al rato? Ok A ver Código No doy códigos Yo los tengo para mí Gente que los da Uno Dos Ya los grabé Tres No, pero el código está abajo Cuatro Sí Y empezamos Un Trapich Me gusta el Trapich Ah, este es uno de mis favoritos Toque de Maru Faunia Weimer Está feo ese juego Golduck Está bien bonito el juego Ambipon Ya, ya tengo su desevolución Ahora evoluciono Se lo está tapando con esta nena Este está feo La heroína A mí no me gusta ¿Soy yo? ¿Vienen más cartas? En este No La energía Tipo Ahora creo Ah, este está bueno Oye, es como Es como Como que brilla Sí, sí Sí, sí Alcanzó Sí, es como que brilla A ver Ponete ¿El sol? A ver Apunta al sol Sí, como que brilla Sí Ok Es buena Esta es la buena Te venía algo bueno ahí Esa es que ella No, siempre viene una reflex Y puede venir algo muy bueno Tres Ah, era Ah, no Entonces era Trae dos reflexes Eso es aún más raro Bueno, este tiene el brillo acá Y este tiene el brillo adelante Esa es bonito Sí, era La bifí Para el último Si no salga le voy a evitar O un nivel tal Que salga No, con esta ya valió la pena el sobre Con el macho Con el macho Ok El código Aunque no voy a darlo Uno Dos Tres Cuatro Ok Pasamos con Bonito Odish Shiny No Sí Pareciera Por el brillo que tiene Trae Parece Voy a dejarla ver Shiny A ver Tiene un brillito Este rufle Me gusta más Está padre Está bonito Está bien chistoso Este azurri Ok Azurri Ya le tengo el chincho Una gota Esta es buena Trae Roswell 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 Oh Este Jolten Está padre Está muy bonito Este Jolten No brilla Ni nada Pero Está bonito Una entrenadora Dos entrenadores La energía Wild Lord Creo que me salió Su resolución Ahí viene la buena Tiene que salir Una reflex La reflex Y Se supone que aquí Debería venir algo Si es que es un buen sobre No Bueno Esas son las mejores Este Si Creo que así Las más bonitas Ya contan Lo que hace No No No